Como quiero acabar este en menos de 10 minutos, voy a empezar rápidamente. Te traigo un videazo con más de 100 consejos para que puedas mejorar en Apex Legends y conozcas desde cosas básicas a cosas muy avanzadas que te van a hacer mejorar en el juego rápidamente. Dije mejorar dos veces, pero no me importa, con 15 segundos de presentación, comenzamos. Vamos rápido que tenemos con la que nos piden. Nunca utilizas la Q-Doresion para avanzar de forma frontal porque eres muy traqueable en ese movimiento. Estas estructuras de King's Canyon te ayudan para no ser perforado por el taladro de Maggi. Eso sonó grosero, yo lo sé. Recuerda siempre utilizar el Knockdown Shield para cubrir a tus aliados de daño extra, así ellos puedan curarse detrás de él sin ningún problema. Una vez que estés derribado, recuerda poder pinguear a los enemigos para que tus aliados sepan dónde se encuentren. Las Iva Tower las puedes ver detrás de las paredes. El portal de Ash lo puedes desaparecer una vez que lo pones arriba de un bin y luego abres el bin. Esto te sirve para que no te persigan. Los enemigos derribados te pueden servir para meter en presión a los otros enemigos que se encuentran en pie. Disparales para que ellos salgan de su guarida y así puedas eliminarlo. El portal de Groy también lo puedes desaparecer si lo colocas arriba de un bin. Recuerda que todo esto te puede servir en dado caso de que te persigan, tú lo desapareces y ya los señores no te van a seguir más. El Face Runner de Olimpio se activa cada 48 segundos y puede darte loot infinito hasta que aguantes la zona. Utilízalo para salir bien looteado de esta zona. Recuerda que puedes hacer un Mantle Jump en esta estructura para poder evitar riesgo de enemigos que se encuentren campeando ese Ziplen. Es muy útil, así que aprende a hacerlo. La Q de Ballistic la puedes tirar aunque estés cubierto. Lo único que tienes que hacer es marcar al enemigo antes, agarrar una cobertura, disparar al cielo y éste le va a disparar directamente al enemigo al menos que tome cobertura. Colocas una Rampage en la tercera arma de Ballistic y activas tu Ultimate. Ella va a estar cargada y con todo full al momento de estarla utilizando. Recuerda también que esta arma rompe todas las puertas. La Ultimate de Ballistic también va a cargar al 100% lo que es el Sentinel. El único problema es que te lo da con una mira de sniper, pero también te puede salir muy beneficioso el momento que quieras jugar con esta arma. Recuerda que con el Zoom x3 de Pathfinder puedes ver a larga distancia, así poder detectar enemigos que se encuentran muy muy lejos que normalmente no podrías ver sin tener unas miras de sniper. Para hacer Jitter Aim, lo único que tienes que hacer es mover la muñeca de izquierda a derecha rápidamente cuando eres de mouse para eliminar completamente el recoil al disparar desde muy larga distancia. Eso no significa que vaya a ser un excelente aim, pero sí vas a eliminar completamente el recoil. Esto no sirve por completo del control, pero lo único que tienes que hacer es moverte de izquierda a derecha para que dejes de ver el recoil o moverte hacia el mismo lado si los enemigos se encuentran algo cerca. Recuerda que puedes meter granadas dentro de las casas aprovechando estas rendijas. Solo tienes que esperar que desaparezca el indicador y la granada va a entrar por esa esquina sorprendiendo a los enemigos que se encuentran en esa misma puerta. Recuerda que los indicadores de granadas no siempre te hacen daño. A cierta distancia te sigue marcando, pero no te lastiman. Si eres de Latinoamérica como yo tendrás el mismo problema constantemente con estas subidas de ping o inestabilidad al momento de jugar Apex Legends, pero en este momento te traigo una solución bastante loquísima. Lo único que tienes que ir es a tu navegador de confianza y poner la palabra Gear Up Buster o picarle al link que se va a encontrar aquí en la descripción abajito. Lo único que tienes que hacer es descargártelo, instalarlo en tu computadora y entrar directamente para boostear tu juego y así tener una mejor conexión y más estabilidad al momento de jugar Apex Legends. Una vez instalado el juego lo único que tienes que hacer es loguearte con alguna cuenta de Facebook de Google. La verdad es que es bastante rápido y muy sencillo seleccionar tu servidor, en este caso Estados Unidos o USA, irte a tu servidor preferido, el mío es Dallas y darle boostear. Este booster te va a dar una prueba de tres días para que puedas probar que está increíble y así puedas disfrutarlo al máximo. De hecho, una vez que entres al juego verás que tu ping se reducirá más o menos en un 40 o en un 30%, que esto es bastante al momento de jugar juegos de disparos y vas a sentir que el juego es mucho más fluido. También para lo que yo lo utilizo es para irme a otros servidores a jugar con otros amigos, en este caso Europa Frankfurt. Y en Frankfurt todos sabemos que es un servidor bastante fuerte con un ping muy alto y somos de Latinoamérica. Pero esta aplicación literalmente me baja el ping a menos de 100. Está increíble, así que muchas gracias Gear Up Buster por este súper boosteo a Apex Legends. Link en la descripción para que puedas disfrutar de esta misma estabilidad de juego como yo la estoy disfrutando al máximo. En el campo de tiro puedes también practicar los Armors Up. Se encuentran en estas mismas cajas a la altura de la 301. Hazlo de esta forma para practicar tus Armors Up y que así que sean mucho más fluidos en las partidas. Recuerda que también puedes customizar tus miras, cambiarlas de color constantemente, puede ayudarte a concentrarte más al momento de trackear y así eliminar a más enemigos. Recuerda que el Alistar puede abrir las puertas de cualquier estructura siempre y cuando sean puertas bilaterales. El Sentinel también lo puede hacer, el 30 a 30, el mismo tiempo que la Wigman y también el Graver. Recuerda que si hay un Chappie en tu equipo por favor no escanees los paquetes. Esto le permite sacar al Chappie lo que es su C-Plan mucho más rápido. Así que abstente de escanearlo si eres Raid, eres Horizon o algún otro tipo de leyenda que pueda escanear paquetes. Limítate porfa. Coloca las EVAC Towers arriba de estructuras para poder llegar a lugares más altos. Y también trata de que la parte trasera o de cobertura sea un lugar vertical alto para que no puedan destruírtela o no puedan hacerte daño constantemente arriba de la EVAC Tower. Este spot está bastante rostro. Lo único que tienes que hacer es subirte en esta zona de Broken Moon y literalmente no te va a contar lo que es el contador. Burdamente, lo que acabo de decir, puedes eliminar a muchos enemigos de esta zona y muy pocas personas se lo saben. Lo que Night sabe es que también puedes curarte aunque el contador esté activado. Eso te sirve muchísimo para poder sacar de equilibrio a muchos jugadores y también para poder utilizarlo a tu favor. Es muy situacional pero puede servirte una que otra vez. A esta estructura se puede llegar con todas las leyendas que puedas tomar altura. La verdad es que es un Ratspot que muy pocas personas conocen y lo más visible es lo invisible o simplemente hacer un Mantle Jump como lo acabas de ver en este clip. Cuando juegues Catalyst, recuerda que los fichos pueden servirte de cobertura ya que absorben bastante daño y no te ves dentro de ellos. Una vez que juegues leyendas de defensa, recuerda cuántas cosas pueden hacer. Por ejemplo, Catalyst puede reforzar dos puertas, Rampar puede poner cinco muros, Caustic puede poner hasta seis trampas o seis barriles activos y Watson puede poner hasta doce fences directas. Recuerda que tener esta información es muy vital al momento de jugar leyendas de defensa. Cuando tengas un cargador dorado, recuerda que el tiempo que entras en facing te puede servir bastante para que este mismo cargador dorado se recargue y puedas volver a pelear en la batalla. Muy pocas personas saben esto o entienden esto, pero tener una rutina de aim constante al momento de querer mejorar en Apex Legends es vital. Dedícale de 10 a 15 minutos todos los días a disparar los objetivos, a hacer cambios de objetivos o plantearte tú una rutina tú solo para que así de este momento puedas mejorar tu aim. También recuerda que en el campo de tiro puedes mejorar también tus mecánicas de movimiento. Este nuevo campo de tiro te permite hacer muchas cosas en dado caso de que el movimiento sea una de tus fuertes y así puedas mejorar ambas cosas. Recuerda que los muros de Rampar pueden utilizarse para hacer superglade y así sorprender enemigos. Estos mismos muros de Rampar se destruyen con dos golpes dándolos directamente, sean aliados o enemigos y al mismo tiempo recuerda que también la ulti de Newcastle se destruye si le das dos golpes, sean aliadas o enemigas. Una cosa importante para poder escuchar mejor los pasos es bajar completamente el volumen del chat de voz y subirle a tu Master Violium lo máximo y al de efectos de sonido. También si quieres aumentar un poco tus FPS en consola y estar un poco más estable al momento de jugar, baja un poco tu campo visual y eso te ayudará mucho. Las armas de un disparo tienen que tomar su tiempo, así que calma para poder dispararlas. Un consejo vital cuando juegas solo Q, ya sea en Ranked o en Pups, recuerda que tienes que equilibrar lo que es tu selección de leyendas. Si ven que tus compañeros o tus randoms han seleccionado leyendas solamente de ataque, trata de llevar alguna leyenda de defensa, alguna leyenda de escaneo, esto te va a ayudar muchísimo para poder tener ventaja contra otros equipos. Hacer un mal del jump en esta zona te permite llegar a la parte más alta y así poder sorprender a los enemigos. Está super guay, así que utilízalo de forma adecuada. La gemma de un solo disparo puede disparar mucho más rápido que en Ráfaga, al igual que la 301 o las armas que pueden cambiarse al disparo único como la Flatline. Si eres de mouse y teclado, cambia el botón de interactuar con uno del scroll, ya sea para abajo o para arriba. Eso te va a permitir agarrar todas las cosas mucho más rápida que tus aliados o que los enemigos. Está bastante roto, así que utilízalo con mucha sabiduría. Obviamente acostumbrarte a este Biden es complicado, pero puede servirte de algo. Guarda el boost del Trident para el momento que te están haciendo bastante daño, así puedas salir rápido de esa zona y no recibir daño constante. Para rematar enemigos, lo único que tienes que hacer es tirar termitas, así no pierdes así absolutamente nada de tiempo y no eres vulnerable contra los enemigos que se encuentran cuidando a ese compañerito que está tirado. En la zona de Lifeline puedes meterte para curarte infinitamente tú y todo tu equipo de forma muy rápida sin utilizar healings. Recuerda que puedes utilizar los Beans también para cubrirte y así hacer headlifts contra los enemigos. Tener un botón directamente para poder cerrar y abrir puertas, eso te va a permitir muchísimo poder abrirlas y cerrarlas y poder jugar con ellas para eliminar a alguno que otro enemigo. Ahorita las zonas pegan bastante diferente, pero un med kit entra cuando te falta un tick del segunda capa de escudo y te queda toda la primera capa de escudo, pero en este caso de la vida y aún así tienes tiempo para poder cancelarlo o para poder cometer un error. Utiliza las habilidades ultimates aunque no sean de vital importancia, a veces es mucho más importante utilizarlas en el momento que tienes las habilidades a morirte sin nunca utilizarlas. Utiliza el cuerpo de los enemigos para cubrirte algunos segundos, eso también es muy situacional, pero puede servirte. Varear a tus leyendas en ranks te va a beneficiarte muchísimo al momento de jugar. Recuerda que tener estas bóvedas en Kings Anion te va a beneficiar mucho para sacar ciertos attachments que sirven para tus armas. Los árboles como muchas estructuras en Kings Anion y en otros mapas te sirven para hacer rat spots y así poder llegar a rangos más altos. Utiliza los humos, granadas o habilidades definitivas que hagan mucho ruido para poder revivir instantáneamente a los compañeros sin que te escuchan. Recuerda que la ulti de Fuse se puede maximizar disparándosela a una evac tower o a un globo. Esto va a hacer que esta misma ulti se haga mucho más grande y abarque mucho más espacio y puedas abarcar más zonas y así poder ver a más enemigos a través de las paredes, no solo tú sino también tus compañeros. Puedes evitar el daño de la ulti de Gibraltar debajo de un globo. Eso está bastante chetado y no solamente eso, sino que también puedes utilizar el globo sin ningún riesgo de recibir daño. Como Pathfinder aumentó su distancia de su habilidad definitiva, ahora puedes ponerla directamente en los globos para utilizarlos, subirla a ellos y volar con más velocidad. Todo lo que te mencioné anteriormente, como la ulti de Fuse, como la ulti de Gibraltar y como lo de Pathfinder, también se puede utilizar en las evac towers. Así que utilízalo con mucha sabiduría, en dado caso que necesites. Recuerda que son situacionales, pero puedes sacarte de un apuro. Es mucho más rápido meterte un medkit y una batería que dos jeringas y dos cells. Ten en cuenta eso porque a veces no tenemos los tiempos y los timings correctos. Utilizar el EVE Horizon para llegar a la zona más alta de la evac tower, por así recibir mucho menos daño, es muy rápido y muy importante y muy eficaz. Utilizar la Q de Horizon para sacar a los enemigos de su escondita y así poderles hacer un poco más daño está súper infravalorado, pero es bastante buena idea. Cuando intentes escaparte de una zona, coloca un evac tower lejos y corre hacia el lado contrario. Los enemigos normalmente voltean a ver a dónde está el evac tower, pero no te voltean a ver a ti. Así que es muy útil para poder escapar de ellos. La Q de Horizon te puede servir para bloquear las puertas y los cuartos para que los enemigos no salgan de esos lugares. También te puede servir muchísimo golpear a los aliados hacia coberturas para así poder revivirlos y no reciban bastante daño o ningún daño o no puedan ser rematados en ese momento. Y si tienes suficiente timing, puedes poner la Q de Horizon para bloquearle la salida a los enemigos. Esto también está bastante roto y bastante situacional, pero una vez que lo hagas te vas a sentir con una satisfacción increíble porque está muy, muy padre. Recuerda que los bins que hablas, si tengan un arma, esta arma siempre va a estar del lado izquierdo, así que pégate al lado izquierdo para que tú ganes el arma siempre. Cuando quieres rematar a un enemigo, activa la animación de eliminación, él va a bajar su escudo y en ese momento puedes dispararle. Si quieres sacar más objetos de la ulti y el lobo, lo único que tienes que hacer es marcar un objeto dentro de la ulti, el que quieras, luego salirte de la ulti, marcar ese objeto fuera de la ulti y te va a aparecer una línea directa para que puedas dirigirte hacia ese objeto sin ningún problema y tomarlo. Si quieres sacar partidas con muchas kills, recuerda que caer en zonas calientes está muy sobrevalorado. Cae cerquita de la zona, lúdate tranquilo, agárrate armas sin ningún problema y luego vete a esta misma zona. Fuir de forma vertical y moverte en circulares en el lift de Horizon te va a permitir vivir con mucha más posibilidad. Estar en este lift mucho tiempo te va a permitir hacer estas maniobras y así es recibir menos daño. El lift de Horizon se puede utilizar para subirte a esta zona que casi nadie conoce. De hecho, puedes subirte hasta escalando, pero muy pocas personas la conocen. Aquí puedes estabilizarte y la única forma de que te suban es con un lift de Horizon, con un Pathfinder, con un Optane o escalando de forma frontal. Mantén escudos cerca siempre que estés peleando. Esto te va a servir muchísimo para que en el momento que te hagan mucho daño tú puedas hacer el cambio de escudo y pushar rápidamente sin perder 4 segundos al momento de curarte. Está bastante roto, utilízalo con mucha sabiduría, es situacional, pero te digo, funciona muy bien. Utiliza tu entorno para hacer la mayor cantidad de movimientos así es ser no muy traqueable. También no recargas el arma aunque sientas que te estás quedando sin balas. 3, 4 o 5 varitas caen de más te pueden servir muchísimo para eliminar a los enemigos. Utiliza el lift de Horizon para hacer que tus aliados caigan en cobertura y así puedas revivirlos sin ningún problema. Cuando tengas lo que es el Knockdown Shield dorado para poder revivir con vida y con escudo, recuerda que también puedes turnarlo y alternarlo con tus compañeros. Así se lo puedes dar a alguien más, él revive al otro compañero que está tirado y tú puedes irte a lootear sin ningún problema o pueden hacer esto en dado caso de que estén en la zona y no tenga nadie en healing. Recuerda que si utilizas sensibilidades como 4-4 lineal o 4-4 clásica o alguno de esos derivados profesionales, recuerda que puedes disparar muy bien de cadera en la Q de Horizon. Solo las miras de por 4 hacia abajo tienen aim assist al momento de utilizar los snipers. Dispara tus armas de cadera en los humos para poder encontrar a los enemigos que estén reviviendo y así no tengas visión y puedas eliminarlo con más facilidad. Recuerda que la ulti de Valencia te da un boost de velocidad no sé de creo que del 13 o del 25%. Lo único que tienes que hacer es activar o utilizar Octenia Bloodhawk con sus habilidades respectivas para poder moverse a mayor velocidad al momento de que estryfean. Si miras por uno como que es la Red Dot y la de Punto Rojo no van a tener tanto zoom como disparar directamente con la mira de hierro. Todas las armas tienen un multiplicador en especial los subfusiles a la cabeza. Después de 38 metros ya no se hace válido y debajo de los 38 metros siempre tienes un multiplicador de 2 extra de die. Si eres de modos y estás harto de que te maten los controles utiliza a Bangalore para eliminar el aim assist en los controles al momento de jugar partidas. Si eres muy fiel creyente de que tienes que mejorar jugando un run yo te recomiendo mejor calentar en campo de tiro. Hacer calentamientos en campo de tiro con diferentes armas te va a preparar para diferentes situaciones en el juego. Así como diferentes cagadores, diferentes attachments. Por eso tenemos los 100 consejazos. De hecho son 99 y el consejo número 100 es seguirme en mi canal secundario que va a estar aquí en el canal. Ahí estaríamos haciendo resúmenes de anime porque me gusta bastante el anime. Soy un otaku que sí se baña. Hasta luego, cuídense mucho y déjenme aquí abajo en los comentarios consejos que ustedes crean que nos hayan faltado. De hecho también si quieren platicar contigo pueden seguirme por Twitter o por Instagram que van a estar aquí en la descripción para que podamos tener una conversión algo amena. No fueron 10 minutos, pero casi casi. Nos vemos.